Cuando los Saiyajin nacen son examinados para saber todas sus aptitudes. Aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo, como tú, son mandados a planetas como este donde no existan enemigos fuertes. Eso quiere decir que eres un perdedor. Entonces esa es la razón por la que estoy en la fiesta. Debo agradecértelo. Y además, si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero de fingir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Estoy muy contenta! ¡No! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!